Chachahui, municipio de Nariño y distante 26 kilómetros de la capital Pasto, fue escogida como sede de la sexta válida del Campeonato Mundial de Supermoto, que por primera vez se correrá en Colombia. Esta modalidad del motociclismo se llama Supermoto, y Colombia realizará por primera vez una de las siete válidas del Campeonato Mundial. Es una modalidad de velocidad que es el 70% asfalto y 30% tierra. Ya se han realizado los grandes premios de España, Italia, Europa en Otobiano, Italia y Polonia, y en agosto será la de Colombia. A nivel mundial estamos bien vistos y en ese momento es el nivel competitivo en Colombia es alto, y por eso peleamos una válida del Mundial y nos la dieron. La sexta válida del Mundial de Supermoto se realizará el 1º y 2º de agosto, en la población de Chachahui, en Nariño, con la participación de 21 pilotos y de los mejores colombianos. Daniel Guzmán, David Burbano, Héctor Gilena Aguirre, yo Santiago Hernández y Bradian Guerrero. Mañana se realizará la quinta válida del Mundial de Supermoto en la Comunidad Valenciana, donde el líder es el francés, Mauno Germunen, con 188 puntos.